Bueno, una fecha como hoy, casualmente murió el doctor José Francisco Peña Gómez, el líder histórico del Partido Revolucionario Dominicano. Recuerdo esa fecha porque entonces vivíamos en la capital y recuerdo que casualmente había una actividad en la zona donde residíamos, en Herrera, donde Peña Gómez iba a participar en esa actividad. Ahí en la Luperón, llegando casi al 12 de Jaina. Y resulta que Peña Gómez nunca llegó, señores. La actividad estaba programada, estaba programada para salir a eso de las 2 a las 3 de la tarde. Y entonces eran casi las 6 de la tarde y recuerdo que Fafa Taveras le informó a un amigo que estaba conmigo, que casualmente Peña Gómez no iba a poder participar porque se encontraba medio quebrantado. Bueno, ya se había dicho que estaba malo. Y finalmente, como a las 10 de la noche, se dio la triste noticia de que el doctor Peña Gómez había fallecido. Y ya ustedes saben, eso fue unos 3 días de dolor, quizá el entierro más largo que se ha visto en el país, mucha asistencia, hasta el propio Joaquín Balaguer hizo alto de presencia en el Centro Olímpico. Y bueno, todos los grandes líderes y la comunidad política nacional estaba compugida porque ciertamente Peña Gómez era un líder que había concitado mucho apoyo, mucho rechazo en algunos sectores, pero también mucho apoyo. Líder de masa con un verbo encendido. Y bueno, lo demás es historia. Hoy se cumple un aniversario más de la muerte de ese gran líder que no pudo ser presidente de la República, no pudo ser presidente, aún teniendo ese gran liderazgo y esa gran acogida. Pero esa es la cuestión de la política, que a veces gente sin talento, sin el aval que tenía ese hombre, han llegado a ser presidentes de este país, de diferentes partidos, debo decir, y Peña Gómez, el país no pudo darse ese lujo de contar con Peña como presidente. Señores, miren, estuve leyendo un artículo de Luis Manuel Piantini, que fue vicegobernador de Banco Central. Y lo que ese hombre augura, si no se toman medidas serias contra el endeudamiento externo, que el país se esté endeudando en una forma realmente peligrosa, que hay que prestarle atención. Ustedes ven que uno de los problemas que está creando dolor de cabeza a la República Dominicana, entre otros temas de interés, el tema haitiano, bueno, pues hay que prestarle atención al endeudamiento. Realmente eso va a llegar a un momento que va a ser insostenible, que va a crear situaciones difíciles, puede provocar poblada como la del 84 y quién sabe, porque el país ha tomado una ruta y debo decir que aunque este es el que más dinero ha tomado prestado, el actual gobierno de Abinader, solamente Balaguer, a quien uno combatió con saña, hay que decirlo, se manejó en eso del endeudamiento con más prudencia, con más cuidado. Después todos los gobiernos que hemos tenido han endeudado a este país a un nivel que sencillamente es alarmante, es alarmante aquí hasta para hacer una letrina hay que buscar un préstamo. Y entonces cualquier programa social, cualquier programa de la índole que sea, es con un préstamo. Y eso va a tener un costo en algún momento. Oigan que se...